¡Vecina, bienvenida! Supongo que acaban de mudarse. Gracias, sí. Somos nuevos aquí. Ah, deben estar ocupados con la mudanza. Si necesitan algo, no duden en buscarme. Soy Zuna. Gracias, lo haré. Ven a tomar un café conmigo. Sí, iré. ¿Cuándo estén listos? Está bien. Gracias. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Quién es? Es un número desconocido. ¿Hola? Sigues viva. Vaya qué sorpresa. ¿Perdón? Pensé que morirías sin turna. O al menos que te deprimirías sin ella. Pero por lo que escucho, estás muy bien. ¿Qué pasa? ¿Le pasó algo a turna? ¿Por qué me llamas? No sé. Tal vez le pasó algo. ¿Qué pasó? Dime qué pasó. Escucha, si le sucedió algo. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué me llamaste? Te lo diré. Pero cara a cara. ¿Cómo? Si quieres saber para qué te llamé, tienes que venir a verme. No puedo ir. No puedo ir. Lo sabes. No, tranquila. Puedes venir. Melek está en la escuela. Te lo ofrecí. Si quieres, bien. Si no, no. Te voy a escribir la dirección de todos modos. Te la enviaré por mensaje de texto. Hermana, ¿qué pasó? Sule. Me invito a su casa. Seguramente es una trampa. No vayas. Y si no es así, y si le pasó algo a Turna, tengo que ir. No puedo quedarme así. Hermana, espera. Es demasiado peligroso. Si la policía te ve cerca de Turna, estará horrible. Lo tienes prohibido. Turna está en la escuela. Y además, ella me llamó. Tengo pruebas. Yo también voy contigo. No, tú quédate. No debemos dejar sola a Gonul. Ay, hermana, espera un momento. La pulsera que me diste. Dásela a Turna si te encuentras con ella. Buena suerte. Te llamaré luego. Está bien. Viniste. Adelante, pasa. Acabo de prepararte. Adelante, no te quedes ahí. Yo ya vengo. Ponte cómoda. Ponte cómoda. ¿Té? No, gracias. Como quieres. Puedo preparar café si quieres. ¿Por qué me pediste que viniera aquí? ¿Por qué lo hice? Porque quería que vieras mi casa y dejaras de molestarme. Melek lo tiene todo ahora. Una casa, una habitación, un padre y a su verdadera madre. Todo eso que mencionas no tiene ningún sentido para mí. Claro. Sé que es difícil no poder conseguir lo que quieres. Lo entiendo. ¿Realmente crees que haces feliz Saturna con todas esas cosas? ¿Pero por qué no? Tú lo creías. ¿Pensabas que si le dabas un hogar, ropa nueva y zapatos, la niña aceptaría ser tu hija? ¿Pasó eso o no? Creo que no. Solo hay algo que me sigue molestando, Zeynep. Melek se volvió loca y tú lo conseguiste, llenándole la cabeza con tus mentiras. Mira. Mira lo que escribe. Mira lo que logró, maestra Zeynep. ¡Lee! Mi mamá tiene los ojos grandes y brillantes. La que tiene los ojos grandes, aquí eres tú. ¿Seré como ella cuando sea grande? Por supuesto que no lo será. Es imposible. Y eso es imposible, porque no eres su mamá. No voltees la cabeza. Mírame cuando te hablo. No puedes escapar de lo que hiciste. Tú volviste loca a mi hija. ¿Te queda claro? No yo. Pero ya verás que lo arreglaré, porque ahora lo tengo todo, Zeynep. Y en cambio, tú no. Las cosas que tienes no son reales. Claro que son reales. Mi casa es real. Mi esposo es real. Mi hija es real. Y yo amo a mi hija. Claro. Solo que a veces la metes en una bolsa. El día de mañana te aburrirás de esta vida. Te aburrirás de Melek. Y tu realidad se derrumbará a pedazos. Pero Turna no caerá, porque la estaré esperando del otro lado de la puerta. Te aburrirás de Melek. Vete al infierno. Vamos. Andando. Vete al demonio. ¿Paturna? Melek. Vamos, querida. Entra. Vamos. Adentro. ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo supiste dónde estaba? Duru me llamó hace un rato. Estaba preocupada por ti. ¿Está todo bien? ¿Qué pasa? No. En realidad, nada está bien. Pero debo ser fuerte. Por turno. Y lo haré. Estaré bien. ¡Gracias!